¡Venga! ¿Con cuánto se escapó Eder a mí? ¡Cuánto se escapó Eder a mí! ¡Cuatro mil! ¡Venga, vamos bien! ¡Y el apuro sigue escumiendo! ¡Hasta el caminano! ¡Soy a las cuatro! ¡Y tenemos un total de... ¡Frente y cuatro mil! ¡Venga, vamos bien! Eder, no te lo borras caminando por aquí te espero, por favor. ¡Venga, vamos bien! ¡Hasta pronto! ¡Para nuestra gente! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Muchas felicidades! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Mira, mima! ¡Ese es otro! ¡Mira, hoy en la mañana! ¡Otro ratoncito tiene ahí! ¡El día noche está patas arriba, mira! ¡Ahí, mira! ¡Y este es el día ahora en la mañana, mira! ¡Ahí lo tiene mero tontote! ¡Ya son dos! ¡Mira! ¡Y no se le va, mira! ¡No se le va! ¡Ahí lo tiene, mira! ¡Debajo del pecho, mira! El animalito quiere irse y él no lo deja ir. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí lo tiene, mira! ¡Eso, mira! ¡Ahí está, eh! Aquí ya tiene uno muerto y allá acaba de agarrar ese. Pero no se los come, solo juega con él. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Viene a jugar, mira! ¡Enfrente de mí, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Se hace la babosa para ver si se le va! ¡Ya miraste que ahí estaba uno patas arriba! ¡Va a ser el de anoche! ¡Y ahí tiene de mero tontote, mira! ¡Se le quiere escapar, pero no se le va! ¡Es más listo el gato! ¿Eh? ¿Eh? Así juega con él. ¡Mira, mira! ¡La se leña! ¿Viste que ahí está uno patas arriba?